Y los diputados al conocer la renuncia de uno de los ternados a la Contraloría Departamental de Arauca, de inmediato suspendieron la sesión o dieron un receso para consultar jurídicamente qué podrían hacer. Allí los diputados se asesoraron y les manifestaron algunos asesores que podían continuar con la elección al Contralor Departamental, pero algunos diputados calificaron de soberbia a Lupita Granados. Luego de la renuncia a la terna de la Contraloría Departamental de Arauca, Lupita Granados, de inmediato los diputados reaccionaron. El primero en hacerlo fue Juan Alfredo Cuenza, quien dijo que era un acto de soberbia. Realmente es un acto de soberbia. Me molestó como diputado, como araucano, de que haya hecho todo el procedimiento, de que haya participado en todo el tema de la terna y llegue a la Asamblea Departamental sin una justificación, sin finalmente una renuncia radicada y una renuncia que haya sido motivada y renunciar a la terna departamental, donde claramente tenía una gran opción de ser Contralora Departamental, pero la soberbia, la misma soberbia que ha demostrado cuando ha sido funcionaria pública y servidora pública, vino y la demostró acá en la Asamblea Departamental, que es un acto grotesco frente a la Asamblea Departamental, que hemos sido garantes de todo el proceso, donde finalmente ya logró ser ternada, donde tenía unas grandes posibilidades porque para nadie es un secreto, pero bendito Dios que renunció. Bendito Dios porque eso lo que demuestra es que sencillamente abrió su corazón y dio de lo que tiene. Y para mí lo que hizo hoy con la Asamblea Departamental y con los araucanos es una muestra más de soberbia y quién es la señora Lupita Granados. La diputada de Arauca, Alexa Crife, aseguró que la renuncia de Lupita Granados la hizo luego de la entrevista. Aquí estamos en el proceso de elección del Contralor y mi opinión es frente a que debemos continuar con la elección porque la renuncia que la doctora Lupita ha presentado, pues lo hizo de una manera en el momento de la entrevista, no la ha radicado ni la ha motivado. La entrevista que hace entre la Asamblea Departamental realmente es una entrevista subjetiva, más no tiene puntaje para llegar a la elección. Ahora bien, nosotros tenemos que tomar la decisión porque no podemos dejar el Departamento sin Contralor Departamental. El diputado conservador John Germán Martínez dijo que ella está en todo su derecho de renunciar, pero no lo puede hacer a última hora. Bueno, yo creo que está en todo su derecho, porque es una decisión que uno puede tomar en un momento de estos, pero lo que no podemos hacer es hacerlo a última hora. Me parece muy mal que una persona por soberbia, por ataques personales que ha tenido, pues ponga en riesgo la elección del Contralor Departamental. Era una persona que como los tres están ahí, tenía opciones, pero no se puede hacer a última hora. Debemos ser consecuentes, debemos ser responsables con la importancia de esta elección y pues hacerlo a última hora pone en riesgo y nos pone en un vacío jurídico en que nos toca averiguar, tenemos que averiguar y hacer unas consultas para ver si podemos proseguir con la elección del Contralor. Nosotros los funcionarios públicos, los servidores públicos, estamos expuestos a todo tipo de comentarios, a todo tipo de investigaciones y hasta que no se presuma, hasta que no se dé por sentado de que somos culpables o no, pues debemos presumir la inocencia de cada una de las personas. Entonces yo creo que aquí fue un acto más de soberbia, un acto más de orgullo. Hernando Pozo Parales, diputado liberal, fue quien propuso que se diera un receso para analizar jurídicamente la renuncia de una de las ternas. La asamblea departamental y se auscultó a la secretaria que la notaria de la asamblea departamental si había alguna renuncia motivada y manifestó a el tenor de lo que ella manifiesta como secretaria de la asamblea departamental, como notaria que no había ninguna renuncia motivada, a no ser que lleguen extra oficialmente. Por lo tanto, la consulta jurídica que hemos hecho en este momento de receso es que continúa la elección del contralor departamental de Arauca frente a los dos aspirantes que han quedado dentro de la terna, siempre y cuando pues por supuesto se haga y se elija correctamente como la asamblea departamental necesita hacerlo hoy en la asamblea departamental. Por último, el diputado liberal Carlos Hernández dijo que la renuncia a Lupita Granados no iba a parar la elección del contralor departamental. Definitivamente son parámetros que están dentro del marco legal y que a mi juicio hay una terna producto de un debido proceso desde la universidad que hizo lo propio, hoy se está eligiendo, hay una renuncia de última hora que se está tratando de formalizar y dentro del marco legal pues hay que elegir porque a mi juicio nosotros no podemos seguir mandando malos mensajes en dos sentidos, lo primero que bajo la soberbia no funciona el tema ni lo público ni lo privado. Nosotros tenemos que darle herramientas para que haya un verdadero control fiscal, para que haya un verdadero de cierta manera con penetración de lo público y sobre todo el tema fiscal y hoy tiene que, a mi juicio tiene que elegirse el contralor departamental. Hemos esperado lo suficiente, hemos hecho consultas a la función pública y pienso que está la suficiente claridad y vamos al respecto a darle formalismo para que hoy se tenga que elegir el contralor departamental. Para la presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, la renuncia de uno de la terna fue estemporal ante la Asamblea de Arauca. La renuncia ha sido estemporal, una vez ha manifestado la doctora Lupita que no aspira en la terna, consideramos que es una renuncia estemporal, pero por supuesto como presidenta del departamento, de la Asamblea Departamental tenemos que recibirla, pero pues ya le daremos trámite posterior. Al final, los diputados de Arauca no aceptaron el oficio radicado de la renuncia de Lupita Granado a la terna y se continuó con la elección del contralor departamental de Arauca.